Mírame La piel dormida desde aquella última vez En que tus manos se ocuparon de mí En que mil sueños deambulaban por mi ser Mírame Deje en el tiempo la frescura de la flor Que alguna vez cortaste enamorado Para guardarla en las paredes de tu amor Mírame atrapado en este nido Esperaré a que tus alas sientan frío Quieren mí echar raíces del olvido Mas yo sé bien que volverás Porque tu paz vive conmigo Mírame Deje en el tiempo la frescura de la flor Que alguna vez cortaste enamorado Para guardarla en las paredes de tu amor Mírame Mírame atrapado en este nido Mírame atrapado en este nido Mírame atrapado en este nido Conmigo